¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! De esta forma, con la introducción de toda mi familia gritando, sean todos ustedes bienvenidos a la ciudad de Itas, el cual es uno de los principales atractivos turísticos del parque, de Torotoro. Se trata de un conjunto de formaciones rocosas que vamos a ver en el transcurso del video, que parecen estructuras urbanas, con estructuras que son muy grandes, muy gigantes, que tienen aspecto a ciertos animales o a semejanza a algunos animales por todo el tiempo que ha pasado y cómo ya se han ido alterando y agarrando diferentes formas. El lugar es muy famoso por su belleza y es ideal para realizar caminatas y excursiones, para admirar las formaciones rocosas y la espectacular geología. Todo esto yo lo recomiendo que lo hagan con guías, no son caros. Aquí voy a dejar los precios para que ustedes puedan ver, pero es accesible para hacer la visita y después de esto visitaremos las cavernas, que previamente lo puse la anterior semana en los videos, así que es un poco medio confuso, pero quería editar el anterior video antes que este. Todo lo que vamos a lograr ver va a ser tras una caminata, así que vamos a caminar bastante en lo que hace mucho frío y mucho viento. Estamos subiendo con todos mis primos, esto como un charque. Me dio hambre. Tras un buen charque y una subida cansadora, nos encontramos al comienzo de nuestra visita. Como estoy explicando, la parte de las curvas es la notoria acá. ¡Dense la vuelta! Son estas curvas bien pronunciadas. Las que nos dejan ver las estructuras que habíamos mencionado que serían en curva. Entonces estamos viendo cómo la misma tierra genera esto y ahí adentro se pueden hacer fogatas. Una persona puede acampar y hacen camping. Los guías hacen camping con diferentes grupos dentro de ese lugar. Pensar que las curvas que pudimos ver al comienzo en las cuevas son algo increíble, nos vamos a quedar con la boca abierta al ver las estructuras gigantes que la misma tierra con el paso del tiempo fue creando, al punto de reconocer diferentes animales u objetos. Pensar que la tortuga chiquita era su ala, su ala, su ala, su aleta. ¿Por qué la vi en la tortuga? ¿Só, no? Una y dos detrás está la... Ya. Aquí estamos parados. Sobre este material, que es arenisca. Está como destruyendo... Me rompió la voz. Lo que estamos viendo en este momento es arenisca, la cual es una roca sedimentaria común que se forma a partir de la acumulación y cementación de granos de arena. Con el tiempo y la presión y la compactación de estos granos provocan que se unan y se consoliden una roca sólida y porosa. Es por eso que vemos diferentes estructuras formadas por este material. ¿Qué pasa? Avanzar, avanzar, avanzar. Por calma, yo te voy a hablar. Ya no vamos a alcanzar a la caverna. ¿Cómo que no vamos a alcanzar? Pero no vamos a alcanzar. Ya hemos pagado. Pero no vamos a ver bien, pues. Igual de adentro es oscuro. ¡Ay, que si me voy! Igual te van a dar linterna, total. Vete, niquito, con calma. Hija suicidio. Cevitas Aquí es bueno bajar con las dos manos Y no como estamos Casi se va mi primo Nico vos te vas Yo me voy Ya estamos en la parte final Para nuestro acceso A lo que sería Huacapacana Vamos a contar así Como que es una ruta Que se encuentra a 21 kilómetros De la población de Torotoro A una altura de 3.800 metros Sobre el nivel del mar Vamos a realizar lo que serían descensos También vamos a presenciar ascensos Y estructuras majestuosas Los horarios son entre las 7 de la mañana Hasta 4 de la tarde Así que hay que llevarse bastantes cosas Para caminata en otras palabras ¡Chimmy! 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 ¡Chim ¡Bajase, no, vení! ¡Ay, me bajás! ¡No puedo! ¡Saray, espera, te voy a quedar! ¡No, por que se caiga! ¿Qué? ¿Sí? ¡Baja, irí! ¡Resbala, ensuciate! ¡No importa! ¡Ensuciate! Yo me resbalo ahí arriba. ¡Ayuda, yo me pesa parada! ¡Saray, espera, espera, espera! Y sí, mi familia estaba justo ahí, justo al medio. No sé qué queriendo subieron todos, pero bueno. Estuvo muy divertido, tenemos fotos muy lindas de recuerdo, ¿no? Bueno, tras salir de ese terrorífico casi accidente, porque se cayeron cuatro de mis familiares, vamos a ver lo que son murciélagos, que estaban descansando aquí, un vagabundo, un flojo, que no salió. Según él ya estaba vagueando, que toda su familia salió a buscar comida, menos él. Y todos lo compraron conmigo, por desgracia. Pero bueno, fue algo bonito. Saliendo de acá vamos a encontrar igual otras estructuras que van a ser semejantes a otros animales, como puede ser aquí la trompa del elefante en conjunto de su oreja y sus ojos, como pueden ver. Y también otra tortuga, que la vamos a ver un poquito más adelante, previamente a lo que serían las moras, que yo las comí y pensé que eran venenosas. Allá atrás es Huacapacana. Ahora estamos yendo a la catedral, estoy solo, me adelanté un poco. Bueno, estoy al medio porque hay un poco más adelante, mis primos más chiquitos. Entonces, en la ruta... Mosi, explícame, ¿esto qué es? Son mori... ¡Son moras guarándanos! ¡Ah, ya! Sí, pero está aquí. Oye, ¿puedo comer, no? Sí. ¿Está rico? ¡Oye! ¡Aria! Bueno, ya estamos en la parte de los rupestres y como pueden ver justo acá, acércate un poquito, Mosi. Aquí, sin matarte. Pásame la cámara aquí y lo voy a agarrar. Entonces, justo en esta parte, está lo que es una serpiente. Voy a bajar un poco el brillo. Ahí está. Lo que es una serpiente. Y nos explicó que por este sector también están las moras. Lo que estábamos viendo ahí atrás, que podría ser comestible. Si no me equivoco, lo que nos explicaban los guías es que... Como el arte rupeste funcionaba para reportar ciertos acontecimientos o cosas que pasaban. Entonces, es por eso mismo que está dibujado por acá, ¿no? Que a veces seguro hay serpientes y el guía me dijo que sí. Y esto es una representación de lo que podían encontrar cerca de sus ambientes. La ciudad de Itas era conocida como Ixtatas, que quiere decir dormido o echado en el idioma Aymara, haciendo referencia a todas las estructuras y su posición en la que se encuentran. En este momento estamos entrando a lo que sería la catedral, donde mi familia va a ser el despelote más grande de la historia al casarse nuevamente, ya que al ser llamado la catedral, como pueden ver, su estructura es increíble. Bueno, pues estos dijeron, vamos a hacer una boda. Y es por eso que van a ver en unos minutos a mi padre haciendo como un tipo de canción y a toda mi familia preparándose para hacer la entrada hacia la boda familiar. Y aquí está mi familia haciendo la boda de mis abuelos. ¡Ya pues, que entre la abuelita y que se oponga a la tía! ¡Nos hemos reunido aquí para casarlo de nuevo! Es increíble como esto, es increíble como esto son grietas, o sea, en resumen son grietas, fracturas de la naturaleza, son estructuras naturales, es brutal, o sea, quiero que miren la parte superior. Para ver todo lo que Toro Toro nos ofrece, tenemos que quedarnos alrededor de unas tres semanas o un mes aproximadamente, pero en el caso de nuestra familia solo se pudo ir por tres días y la verdad que lo disfrutamos al máximo visitando los lugares turísticos más reconocidos como pudieron ver en los anteriores videos. Y con esto me despido y espero que les haya gustado y hasta la próxima semana. ¡Nos vemos el siguiente miércoles! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.